Usted está sintonizando la señal de Sierras Chicas Aire. Intendente, buenas noches. Después del mensaje inaugural, como siempre, ¿cuáles son sus palabras o apreciación? Bueno, mi palabra o la apreciación es casi como cuando terminé en el mensaje. El 2011 es un año de mucha acción política y espero que todos, sin excepciones, actuemos con desprendimientos, sin egoísmos y tratemos de pensar en el futuro y no en las cuestiones ideológicas, sobre todo para solucionar el problema de la gente. Y este es el objetivo. Yo recobré una frase que supe decir en la primera sesión de apertura de este nuevo periodo mío, que no nos diferencien las ideologías, sino que nos liguen los problemas comunes a resolver para la gente. Y esto es lo que hay que hacer. Es mucho lo realizado en el 2010 y mucho lo previsto para el 2011, ¿no? Es mucho lo hecho y mucho lo que vamos a hacer y mucho más en lo que falta hacer. Es decir, por eso por primera vez en este municipio tenemos lo que nosotros llamamos un banco de proyectos. Y ese banco de proyectos es realizado por profesionales jóvenes de nuestra ciudad que están trabajando algunos en este municipio, otros se contratan para ese punto en particular, como por ejemplo el tema del desagüe en Barrio de Cantagre. No hay especialistas en hidrología que tengan un amplísimo conocimiento y una vasta experiencia. Para eso contratamos a un ingeniero Romera, que es la que nos hizo proyectos de los desagües de San Carlos para solucionar nuestros viejos problemas. Bueno, en este banco de proyectos tenemos en carpeta una serie de emprendimientos de los cuales algunos de ellos ya se los he presentado al Ministro Testa a través del Ministerio de Dolores y Servicios Públicos para ver si podemos lograr que nos firmen un convenio, por lo menos nos hagan una asistencia económica para poder realizarlo, aunque complementariamente nosotros podríamos una diferencia. Pero todo eso está en marcha. Muchísimas gracias y otras felicitaciones por el discurso, como siempre muy buena participación de la gente y muy conciso lo suyo, ¿no? Bueno, muchas gracias y espero que en este año podamos seguir trabajando de la misma manera como lo estamos haciendo hasta la fecha, con desafíos, con compromiso y siempre avanzando para que la ciudad crezca. Se siente apoyado por la cantidad de gente que viene, ¿no? Fijate vos, miraba a la gente que estaba y había dirigentes barriales, había jóvenes deportistas, había docentes, había concejales que vinieron de otra ciudad como Salsipuedes, como Colonia Carolla, como la misma Villa Allende que los vinieron a acompañar y a ver qué es lo que estaba pasando en este río Cerrado. Y eso es grato, quiere decir que no estamos haciendo tan mal las cosas, por lo tanto, lo que hicimos mal lo podemos reconocer y podemos rectificarlo. Esa es la posibilidad que tengo. Muchas gracias. Gracias.